Este. Bueno, lo primero, ya que estoy aquí, os animo a que os unáis a mi comunidad de TikTok, que va creciendo, tiene casi 14.000 seguidores, lo cual está muy bien, pero este vídeo de aquí, ¿vale? Este, 130.000 visualizaciones en 24 horas, escuchad. ... rastrero sobre un compañero de profesión, deplorable y miserable para dejar un mensaje así de rastrero sobre un compañero de profesión. Y en este caso de Vinicius. Hay que ser lamentable. Sabíamos perfectamente que eras un paquete y malo dentro del terreno de juego, pero ahora ya sabemos que también eres malo en las redes sociales y fuera del terreno de juego. Eres un impresentable. Llamar mono a Vinicius es de no tener ni una gota de vergüenza. O sea, lo que se queda en el campo se supone que se queda en el campo, ¿vale? No se lleva a las redes sociales y menos un mes después intentando burlarte de un chaval que lo único que quiere hacer es ser el mejor del mundo en su posición y demostrarlo jugando al fútbol, algo que por supuesto tú no sabes hacer. Ya te vale. Eres la vergüenza. Bueno, ahí ya me veis bastante mosqueado con el tema de Vini, lógicamente, porque no me hizo ninguna gracia. Luego le dejé otro a Messi, ¿vale? Pero no era a Messi, era el que miras bobo. Bueno, pues nada, el que miras bobo ya es tendencia mundial con más de 300.000 tweets y bueno, pues ya sabéis, si lo hubiera dicho Cristiano Ronaldo, ojo, qué arrogante, qué chulería. Pero qué tío más malo, qué mala gente. Pero como es Messi, pues nada, todo correcto. Básicamente de lo que hablo ahí es un poco de cómo trata la prensa al uno y al otro. Bueno, el de Iván Alejo ha tenido 3.000 likes, casi 3.000 likes, 2.880. Y el de Messi casi 43.000 visualizaciones, que lógicamente la mayoría de ellas es para ponerme verde, o sea que bueno, tampoco os dejéis llevar. Pero bueno, que por lo menos que sepáis que yo estoy ahí defendiendo a Vinicius a muerte cada vez que se meten con él. Fidel, saludos a Costa Rica, ¿qué tal? Saludos. Así que nada, que os animéis y os vengáis a mi comunidad de TikTok y de Twitch, ¿vale? J Real Madrid, J Real Madrid.